Vamos a hacer la posición, todos los pasos, pasos que se crean en la posición de la otra, hay que ir a la otra, camino, 1, 2, 3, 4, y, ahí va, se tiene más, la ruta de 5, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, Gracias por ver el video.